chimositos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo de este nuestro canal y oh my god ok ustedes ya vieron el vídeo anterior donde les conté que aquel y angel la están tratando la quisieron exponer por infiel y hacerla quedar como que la mala de la historia de todo lo que venido viviendo tras su separación con su esposo carnelo el granado más conocido como oso tv después supuestamente presuntamente le hackearon tanto su canal como su cuenta de tic tac para en el canal para no dejarla subir un vídeo y en tic tac para exponerla como la mala de la película ya ustedes vieron ese vídeo si no se lo han visto pues aquí les estará apareciendo el libro al rato de ver que estaba pues supuestamente escackeado el canal de querían y el tv ella puse el comunicado que yo les estuve leyendo este en ese vídeo y paso seguido subo subió un vídeo de más de una hora que lo subió en estreno y que era ver lo subió en estreno y habían como 40 mil personas viendo más o menos creo que más o menos así y el vídeo se llama hoy cuento toda la verdad que el angel alrededor de duración como una hora y unos 7 minutos aquí les voy a traer el resumen de ese vídeo van a aparecer capturas por ratito van a aparecer pedacitos de vídeo así que vámonos directito porque resumir un vídeo de una hora pues tampoco es fácil bueno ella empieza llorando y diciéndolo mucho que amaba a su esposo como ella lo veía como lo mejor del mundo y lo idealizaba aunque ahora se da cuenta que lo que idealizaba en sí es la la relación que tenía y no quería perder esta relación que ya tenían más de 15 años casados dice que ella vivió durante todo esto y que recién se da cuenta un círculo de maltrato donde ella se hizo dependiente de él mientras él la mentía la ningoneaba y hasta le era infiel dice que ella se la pasaba trabajando y muchas veces aunque ya estaba cansada ella seguía y seguía porque él le metía en la cabeza que era lo mejor que podía hacer que ella tenía talento para eso que ella podía dar más por los sueños que ambos tenían etcétera 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 incluso ella dice que habían días que se sentía sumamente mal sumamente decaída y que él pasaba a tratarla mal que le decía este que eres vaga que por eso no creces por eso estás estancada en tu canal etcétera etcétera y otras veces él la trataba de maravilla y otras la ningoneaba y dice que incluso ella lo buscaba de entender como íntimamente y él simplemente pasaba a ignorarlo dice que él le hablaba muy mal de su familia de la mamá de ella de la hermana decía que la hermana que es Jenny Ville algo así este le tenía envidia que quería ser como ella y esto normalmente eh no quiero diagnosticar ni nada pero normalmente hace una persona narcisista hace lo que es una triada no de ponerte en contra de los demás para tener tener esta persona sola para él ella cuenta en este vídeo que le decía cosas bastante feas al punto que en un momento ella llegó a escribir en un papel e incluso le mandó un mensaje de voz a él dándole a entender pues todo lo feo que sentía por las cosas que él supuestamente le decía me decía tantas cosas horribles que me olían tanto que un día se las escribía en un papel y le dije mira todas las cosas que tú me dices tú le dirías esto a tu hija a tu madre a una mujer que tú ames no verdad porque me lo dices a mí y sólo me decía que era una exagerada que ya venía otra vez a exagerarlo todo yo dice que cuando él regresó de venezuela en este año en mayo él estuvo de marzo a mayo él estaba bastante raro se lo veía tan nervioso incluso cuando él había estado en venezuela ni siquiera le tomaba sus llamadas y cuando regresó él pidió dormir en otra habitación y ella dijo ok es porque viene cansado del viaje entonces pues que duerme en otra habitación para después por primera vez separada su primera reacción fue explosiva dijo que cómo era posible después de todo lo que él ha luchado por esta relación por por darme lo mejor que como yo tenía la osadía de pedirle separarnos cuando era él en todo caso el que había sufrido tanto maltrato que él había sido el mejor hombre que había podido ser pero que yo no lo supe valorar entró en crisis me sabía cómo era posible que él el hombre que había luchado por mí que había dado todo por mí que me había dado todo lo que me había podido dar y hasta más pero yo esta vez finalmente quería yo te lo agradecemos finalmente me impuse y le dije yo me quiero separar no aguanto más ahora si te digo que verdaderamente no soy feliz o sea ya esta relación está atentando contra mi salud física y mental o sea ni siquiera puedo producir en paz no es suficiente y no es suficiente y siempre me exigía de alguna u otra manera más más y más porque según él yo no estaba dando lo que podía dar y claro la cosa que me daba era por eso es que no creces más mira toda la talentosa que tú eres y no creces más porque no quieres pero y bueno como ella estaba tan cansada y todo esto dijo pues no ya no va más esta relación ya no puedo más con esta situación y ella pidió que se haga el comunicado este para que este se haga pública la separación pero él simplemente no quería no no o sea no quería para nada porque este bueno pues no le convenía en cierta forma él que se haga pública que ellos terminaron dice que ya ella empezó con el juego de la manipulación diciendo oye porque tú te quieres separar este será que tienes algo será que me quiere dejar por otro entonces como que le quería tirar la pelotita de que ella se quería separar era porque seguro ella tenía algo que ocultar bueno el post de la separación se dio el 10 de junio y ella aún después de la separación seguía ciega a muchas cosas pero 10 días después ella empezó a recibir mensajes que destapa la cloaca de oso world ella dice recibí un mensaje de texto de una amiga de la infancia diciendo que le había llamado la atención este post ya que mencionaban a oso world y era una chica que nunca antes había visto ella dice que pues a esta amiga de la infancia no la conoce nada y ahí ella pasa a poner este estos post de una chica que en ese momento se llama este que y sara oficial donde mediante este post ella anuncia que ya iba y que va a retomar su proyecto de su canal y que esta vez viene de la mano de oso world y que el año el tv muestra el canal de esta chica que se llama queisara y dice pero es que era como que quería copiar en esta chica a que irían ya era todo prácticamente igual hasta el nombre que ella que iré y este canal fue abierto el 23 de junio del 2019 dice que todos los vídeos de este canal eran editados por los empleados de su world con el equipo que ella había comprado con a la gente que ella le pagaba el sueldo como quien dice el canal de esta chica estaba prácticamente patrocinado por mí dice que ya le empezaron a llegar muchas pruebas un espacio y colocas volvemos volvemos para que ellos se sientan parte volvemos de la mano de oso world y oso tv gracias por unirse a este proyecto que tanta felicidad nos ha dado a todos punto pum aunque está bueno que digas que somos los mejores hoy en el campo de entretenimiento se deseará quito también está lindo vamos a ver si esto te suena ella dice cómo te sientes con ganas de co** de ser ahí pero tú huyes me encantó que estaba comprando hoy y me acordé de ti porque el primer equipo todo lo compraste tú soy la más feliz el primer equipo todo te lo compró él con mi dinero hay que ir pero pero venga causa como tú estás tan segura de que en efecto era la empresa tus editores los que le dictaban los vídeos a ella un poco muy fácil mismos sonidos mismos efectos mismas ideas de miniatura o postada de los vídeos que todas son la copia de las mías mismos elementos visuales mismas animaciones mismas maneras de editar yo los preparé yo más que nadie conozco cuál es el sello que iría yo y es que hasta el nombre se parece a ella y ella dice que esto se le hace como que muy bizarro no me cae en la cabeza yo recuerdo que la primera vez que la llevo a la empresa fue como cuando ya tenía como 18 si 18 o 19 no 18 y literal era una chamada x normal una chamada común corriente y nada le creó su canal están saliendo están saliendo es lo típico es como y bueno nada le creó las redes sociales nos hacía ahorita sus vídeos nos hacía tipo a veces conversábamos y nos decía cosas como en lo que obtenga la la residencia o la nacionalidad o la nacionalidad de eeuu me divorcio de katie y listo recuerdo que decía cosas como poner la cangoneita todo lo que compraba para la empresa a nombre de sus primos para cuando ya no esté más contigo y y se divorcien cosas así y una vez que me votan yo le decía a mi mamá tipo mamá o sea es muy injusto lo que le está haciendo a katie por el hecho de que se está aprovechando de ti a mí me hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad estábamos todos amenazados de que no se podía filtrar nada era muy fuerte toda esa situación indica que los empleados de oso war no le decían nada a ella ya que los tenía este prácticamente amenazados y estén mordazados con contratos y acuerdos de confidencialidad y esto le hacía firmar él a los empleados porque o sea bueno es normal los acuerdos de confidencialidad pero ella lo hace ver como que era para que no le digan nada a ella de lo que realmente sucedía bajo esas oficinas ahí estaba no dice que los vídeos de ella se atrasaban en edición y ahora entiende por qué porque pues le estaban dando supuestamente prioridad a esta chica dice que cuando ella iba a la empresa los empleados ocultaban absolutamente todo del proyecto de queisara y como estaban amortazados con este contrato de confidencialidad ni siquiera le podían decir nada dice que y aquí viene algo bastante fuerte porque dice le tenían al primo de él como chofer al asistente de ellos la era la que le dictaba este los vídeos incluso este señor le llegó a pagar la cirugía estética a su amante y que le enviaba mensualmente una cajita de cosas maquillajes cosas de aquí de los eeuu pues al amante dice que la relación con esta mujer según kiri angel tv empezó en el 2019 y justamente en ese tiempo este a ella oso supuestamente le regaló una casa y hasta había hecho un vídeo todo curso y para hacerle ver a todos los fans de que le había regalado la casa incluso dice kiri angel tv que esta chica tenía un perrito igualito a cachito sino que cambia de color dice que ella indica que oso le había dicho que esperaba tener la ciudadanía a través de kiri angel y para luego divorciarse de ella dice la que tiene vídeos grabados hasta en la empresa porque sabe que es en la empresa porque está los jardines de oso world y este lugar no tiene entrada desde afuera solamente si tú entras desde la puerta principal o tienes acceso a las oficinas puedes entrar supuestamente a este lugar algo que dice kiri angel que mientras a ella le decía que no había dinero para invertir en la carrera de kiri angel tv él le pagaba a todas las amantes dice que ella llegó a grabar vídeos musicales en el laxo de 24 30 horas y seguiditas seguiditas porque había que aprovechar el equipo y todo esto y dice que era muy cansado para ella y fue una jornada de grabación a ella inclusive ella terminó dañada de la espalda un músculo de la espalda se había afectado por una semana me lesioné un músculo de la espalda y prácticamente no podía caminar algo que le viene a la mente kiri angel tv que justamente esta supuesta relación empezó en el 2019 dice cuando nosotros estábamos pasando como por nuestro mejor momento ella sacó su primer álbum musical este se habían ido de gira por su carrera musical pero él ya estaba planeando en sacar la ciudadanía a través de mi matrimonio y este divorciarse de mí recordemos que kiri angel tv ella pues nació en los estados unidos entonces ciudadana estadounidense dice que las pruebas le empezaron a llegar y lo que una de las cosas que más le chocó es este vídeo no porque le mandaron a ella con la editora que yo ya los he tenido al día de todo esto y si el vídeo es oso teniendo relaciones con esta mujer o sea no hay por dónde no y esta relación que tenía con esta editora este ya tenía más de un año ella no tapa nada ella lo expone todo yo ya les he hablado de estas pruebas en anterior vídeo y ya también llega a poner un audio que también se lo puse en uno de mis vídeos donde este una de las trabajadoras de oso world le dice a las al amante a la editora de kiri angel tv que se está viendo mucho que ellos que no ocultan que no ocultan que ellos tienen una relación y que todos los empleados se están dando cuenta dice él se llegó a meter con alguien de la empresa aunque él tenía prohibido las relaciones interpersonales dice este hombre ni siquiera utilizaba preservativo yo se los conté a ustedes también en un vídeo dice inclusive pone esta captura que eso sí yo nunca se las llegué a poner donde habla de que oye con este te viniste más acá con este duraste un poquito más dice que estaban haciendo en esa oficina o sea era como que había el despelote en esa oficina y ustedes saben a lo que yo me refiero dice el 30 de el 30 de abril fue grabado este vídeo triple x del teniendo relaciones con su amante y el primero de mayo es nuestro aniversario de boda y él todavía se atrevió a mandarme un poema te voy a recitar así para ver si te gusta escucharlo tú mi regalo más grande pudiera regalarte mil cosas pero qué es lo que no te he dado desde que naciste soñado y te he amado despierto fuiste tú mi regalo y he luchado por retenerlo te he cuidado con esmero en las noches más frías protegí tus más todos tus sueños hasta con la vida mía gracias por ser mi alegría mi motivación y mi vida yo he sido lo mejor que he podido capaz nunca suficiente pero me he esperado en quererte en hacer de tu felicidad mi obsesión a costa de lo que sea sin importarme la vida aunque sea una vida tan egoísta en la que te amaré por siempre te damos el amor feliz aniversario nos vemos pronto de verdad que da asco porque mientras él estaba disfrutando y haciendo de todas más magas en venezuela presuntamente ella matándose trabajando en miami porque pues prácticamente y durante el video lo dice ella hacía todo inclusive este se encargaba de de supervisar el trabajo para los talentos de oso world de ahí viendo sobre la chica de pikachu que yo ya también les traje un vídeo que por una bolsa de pikachu que no cuesta más de 10 dólares estamos muchachos en porco dice que incluso en una de las fotos que le mandó la chica pikachu este aparece un oso y ese es el oso que yo le regalé el día de su cumpleaños también me llegó esto donde hablan de las últimas veces que estuvieron juntos y ella le manda una foto de la oficina y le dice quien iba a pensar que perdí la oportunidad de sentirte aquí que está el oso que yo le regalé el día de su cumpleaños guau qué espectáculo esta banda guau ahora ella entiende por qué él se escondía en el garaje a hacer maletas y era justamente porque ahí podía meter todos los regalos que le llevaba sea a la pikachu sea a la editora o a la final a que quizá era supuestamente presuntamente a ley la tarde eran como pasadas las 12 de la noche yo estaba bastante mareada le estoy diciendo que me caí él me va a llamar nunca me llamó me acuerdo que me levanté con la frente súper hinchada un moretón y la costra del raspón y le mandó una foto y se hace el preocupado me dice que dónde está no tiene señal que está donde los primos porque me había dicho que iba a estar con los primos y la familia y el abuelo que estaba enfermo pero que en esa zona no había buena señal que iba corriendo a buscar un farmacodo o algo así me dijo para poder llamarme pero otra vez todo esto era un montaje una mentira él no estaba con sus primos en valencia él realmente estaba aquí los días 7 y 8 de abril carmelo granado estaba de viaje con todos los integrantes de la soul world incluyendo a sus mamás y dice él se iba de viaje por meses y de entender pues de marzo a mayo estamos hablando de tres meses y me dejaba a mí aquí sola cuidó de una casa tan grande donde yo pues tenía que cuidar cuatro perritos que aunque los amo con mi vida era un trabajo bastante fuerte y el ojo el listo miento como hace chichiribiche envidia de la buena vale lo que quiero un invito mira cuando llegues me vas a ayudar a hacer la caricatura de sabri que lo que me imagino es hacerla como que ella así con ojitos de ánime con la boca abierta con sus aparatos y como vestidita con un costón con un disfraz de dinosaurio pero amarillito con amarillito y ananjado de un médico sin internet para que tengamos una guía pero me imagino como una foto de frente o sea que el morado se ve un poquito más vivo quizás no tan cálido pero un poquito más neón alrededor de las nubes le ponen un poquito de fucsia igual subiendo la saturación se va a ver así como degradado de morado a fucsia como centrífugo y el ananjado también súper vivo y lo que ves en rojo todo lo quiero en fucsia porque me gusta mucho más como se ve fucsia con amarillo que rojo con amarillo el pelo se queda como está y los ojitos quiero que me los hagas como miel estamos ahorita irritando unas cosas que nos quedan bien porque tú apruebas las cosas sin que esté bien sin que esté pulido sin que todo se vea bien entonces yo necesariamente tengo que entrar y hacer las cosas o sea no es una cosa como de que yo quiera tener el control es que realmente los proyectos me necesiten es que yo tengo amor lo que pasa es que no es solamente que yo quiero hacerlo es que yo tengo que hacerlo o sea cuando veo las miniaturas de sabri no están bien y tú las apruebas no estando bien incluso hasta material tuyo tú apruebas las cosas sin que esté bien sin que esté pulido sin que todo se vea bien entonces yo necesariamente tengo que entrar y hacer las cosas realmente los proyectos me necesitan ella tenía como le digo ella también supervisaba el trabajo de las otras chicas y ella pone pues ya ustedes han de haber escuchado este que que tenía que vigilar que si las miniaturas que si lo de acá porque todo aprobaba porque estaba ocupado no para hacer su vaina dice que ella confiaba en él a pesar de las banderas rojas que que veía a pesar de que muchas personas le estaban diciendo que tenga cuidado pero ella confiaba tanto en su esposo que le dio el control de todo las finanzas de ella ella él tenía acceso pues a las finanzas de la empresa eso está normal pero también controlaba las finanzas de ella y él le decía ok este es como que yo me ponga a cantar que haría no pues mi amor tú no sabes cantar lo mismo pues tú no te pongas a administrar porque tú no sabes de administración entonces este era como que una forma de manipulación y cuando él ya se fue de la casa ella tuvo acceso a su cuenta bancaria y la encuentra en números rojos a lo que dice que el angel te ve que tenía muchas cuentas por pagar en la hipoteca por pagar que hay un montón de tarjetas de crédito que él pedía las agotaba su totalidad y ni siquiera las pagaba al punto de que el crédito de ella está por los suelos es demasiado no dice que él en la separación se llevó todo cámara equipo todo o sea él la dejó sin ese su medio para trabajar ahora ya indica que la supuesta amante ya lo borró todo absolutamente todo y ella se dio cuenta mientras estaba editando el vídeo y ahora la cuenta se llama ya no es que instala sino que a folabi y pues ella ocultó todo borro cuento porque ni siquiera se ve el canal de youtube en realidad que donde sea cierto lo de queisara es que son los dos una poco realmente no algo que dice que el año te ve y la gente que yo ayude donde está todos se alejaron de mí ni siquiera quisieron escuchar mi lado de la historia mientras yo los ayudé les de mi exposición en este con una que el año te ve tiene más de 40 millones de seguidores en todas sus redes sociales y toda esta gente le dio la espalda y yo ya se los dije en un vídeo anterior dice que ella pensaba tenía este pensamiento romántico de llegar a él hasta cuando eran viejitos pero él simplemente está enfermo da un consejo de que cuiden su dinero que no le den este como que él está esto de que de que alguien te administre tu dinero porque es tu trabajo tu dinero es este el reflejo de todo lo que tú te esfuerzas trabajando dice que este hombre le ha hecho daño a muchísimo a muchísima muchísima gente bueno de aquí pasa a explicar lo de la supuesta infidelidad que la están tratando de exponer dice que ella estaba en su peor momento en ese instante lo más down del mundo y ella pues estando en tiktok vió un vídeo de un chico que es amante a los perritos ella es amante a los perritos no y empezó a tener conversaciones con él con él abrió su corazón etcétera etcétera ellos hicieron muy buenos amigos el chico ni siquiera vive en Miami y pues dice que él fue su soporte en este momento estamos hablando de mayo ella anunció su separación en junio entonces ya desde aquí pues imagina que necesitaba alguien a quien contarle todo ya que pues estaba muy alejada de su familia hablábamos de todo y nada nos contamos lo que hacíamos de pronto no sé por qué hubo un día que yo estaba bastante down y él lo notó y me preguntó que qué me pasaba si necesitaba hablar con alguien que él estaba ahí y le conté un poco por lo que estaba pasando y empezó a ser un gran apoyo emocional para mí ese amigo que yo necesitaba en ese momento que poco a poco empecé a sentirme mejor más tranquila y a pesar de que nunca nos vimos porque todo fue via chat y telefónico porque él vive en España obviamente a todas estas Carmelo me tenía súper observada y yo de nuevo súper ingenua no tenía ni idea de lo que estaba a punto de pasar uno de esos días después de entrenar llegué súper agotada de la casa y recuerdo que ya varios días como muy muy agotadores de grabar mucho editar hasta tarde y me sentía bastante agotada físicamente entonces subí al cuarto me acosté y me quedé dormida y detalle importante olvidé mi teléfono en la mesa de la cocina en el piso de abajo grave error que bueno es que realmente no es que se me haya olvidado el teléfono o sea yo no vivía con el teléfono pegado a mí intentando esconder mi teléfono el teléfono entró como una bestia al cuarto empujó la puerta de un golpe obviamente yo me despierto de golpe empuja una luz muy pesada que tengo en el cuarto un sky panel contra el televisor el teléfono estalla quedó inservible y empieza a gritarme y era insulto tras insulto sin parar más insultos y agarraba cosas del cuarto y las lanzaba contra la pared me rompió un par de cosas personales y tengo pruebas aquí está el televisor roto inservible entré en pánico porque de verdad se puso muy violento corrí al baño y me encerré en el baño eso viene corriendo al baño y empieza a tocarme a pedirme que salga que necesitamos hablar que no me encierre primero por las malas y como vio que yo así no iba a salir empezó por las buenas Katie sal vamos a hablar y con la otra mano me jaló el rosario de oro que tenía en el cuello siempre se acuerdan el rosario que me recordaba mi abuelita me lo arrancó y empezó a destrozarlo con sus manos mientras me gritaba esto te lo regalé yo y así es que me pagas y lo rompía así con sus manos y las telitas rodaban por el piso mientras yo le rogaba que por favor parara que él sabía el significado que tenía ese rosario para mí que me recordaba mi abuelita algo que dice Kiri Angel TV es que ella pues a pesar de todas estas cosas nunca había llamado a la policía es que la verdad a veces uno está tan ciego ¿no? pero él hace tres semanas de que grabó ese video ¿no? este él fue a ver unas cosas que supuestamente se le había quedado en la casa y se puso muy agresivo y ahí sí ella llamó a la policía y pone pruebas de cuando estuvo la policía hablando con Oso etcétera etcétera dice que él le llegó a decir que ella se tenía que ir de la casa que ella era una basura que no merecía vivir ahí inclusive llamó a la mamá a decirle que Kiri Angel había sido un infierno la verdad para que ustedes verán el grado de cinismo de este hombre acabo de encontrar una carta que le escribió mi mamá unos días antes de irse Paula no quiero hablar sé que fallé y que he sido presa de mi carácter y mi temperamento más aún después de ver que Kiri me traicionaba y tú eras consciente de eso sí te culpé Paula y lo hice porque necesitaba a alguien a quien culpar de todo mi dolor ayer quise herir a Kiri con mis palabras y mis insultos porque yo estaba destrozado y ella ahí fría ante mi dolor haciéndome más y más daño soy consciente de que mis palabras fueron directamente para herirla no sé si no me fui antes por amor por no saber abandonar pero la realidad es que no lo hice y eso no lo puedo cambiar yo sí sé por qué no lo hiciste porque tenías la gallinita en los ojos de oro horrible o sea es que es horrible bueno de ahí ella empieza a reaccionar al comunicado este comunicado que él subió y ella subió la parte de este vídeo hace dos semanas más o menos a su instagram entonces esta parte me hace pensar que este vídeo de Kiri Angel que acaba de subir que subió anoche a su canal de youtube este vídeo ya ella lo tenía grabado hace más o menos dos semanas y bueno de ahí ella dice también ya esto es lo último que prácticamente él la manipuló que incluso para que ella cambie su contenido hacer este contenido bizarro de secuestro a mi esposa y todo esto porque qué es porque oso es quien hacía los guiones ella dice que talento tú no tienes talento de nada aquí yo yo era la inteligente yo era la que supervisaba y bueno Kiri Angel TV se despide agradece a los demás y dice que se viene una nueva temporada de Kiri Angel TV haciendo lo que le gusta motivando a los demás etcétera etcétera y esta parte se escuchó media rara soy sincera pero bueno hasta aquí el resumen de su vídeo a mí yo soy sincera a mí me duele el corazón o sea no es todo lo que todas las pruebas que ella puso todas las cosas él diciendo que se va a divorciar etcétera etcétera sus cuentas en números rojos ver cómo él le cambiaba el dinero o sea cómo él manejaba las cuentas el dinero llegaba a la cuenta de Kiri Angel la pasaba a las cuentas de él personal o sea le dejó en números ceros es demasiado o sea demasiada basura la que descubrió Kiri Angel pero bueno esperen el siguiente vídeo donde no solamente habla la presunta amante sino oso war etcétera etcétera el segundo vídeo mientras ustedes estén viendo esto de seguro yo estoy editando el otro sus opiniones por favor con respeto aquí abajito por lo pronto hasta aquí si les gustó dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me voy a conocer y esta comunidad de mis consentidos y chismositos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marija coma no te vayas a olvidar de suscribirte activar la campanita de notificaciones y no olvidarte que no hay mejor forma de escuchar el drama y la información si no es en nuestro idioma bye mis chismositos y mis consentidos y y